Por los que fuimos, por los que somos, por los que seremos, les comunicamos hoy con gran alegría que nuestro proyecto de ley 261 de Residencias Médicas en Colombia ha sido aprobado en su tercer debate en el Senado de la República. Y esto se debe gracias a la colaboración que todos han tenido por redes sociales, al apoyo que nos han dado, a la presión que se ha ejercido por todos los senadores para que hoy el Gobierno Nacional, en cabeza del Senado de la República, entienda la necesidad de este proyecto. Los invitamos a seguir apoyándonos por redes sociales. Estamos viendo cómo nuestro poder, como gremio médico y como colombianos, está surgiendo efecto. Hemos pasado tres debates y ya vamos para el último. Estamos a punto de lograrlo. Hoy fue la comisión séptima del Senado. Lo que falta es la plenaria del Senado y la ascensión presidencial. Para eso tenemos que mantener activa la movilización porque el proyecto de ley tiene que aprobarse este semestre o si no se hunde, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Por eso mantengamos el ánimo. Hoy ya tenemos tercer de cuarto debate. Estamos a punto de lograrlo. Si se puede, ley de residentes ya.